La gente puede optar, ¿no?, a recibir una cantidad de dinero asociada a las pérdidas que tuvieron. Entonces, ese riesgo se transfiere, ¿no?, y la persona sufrió la pérdida de sus bienes, pero a cambio tiene un fondo del que puede recuperarse, ¿no? Y la aceptación, que entonces, este sí es lo que más ocurre en Nicaragua, la tendencia, que, ¿verdad?, cuando ya no hay más nada que hacer, no se puede ni mitigar ni transferir, el riesgo se acepta. Entonces, una aceptación consiste en simplemente dejar que ocurra y ver, pues, qué ocurre más adelante, o puede también consistir en establecer una política de cómo actuar en el caso de que un evento negativo ocurra, ¿no? Pero es importante, pues, que tengamos conocimiento de esto o que comprendamos que está relacionado, porque son precisamente esas variables asociadas a la vulnerabilidad las que nos permiten también evaluar la capacidad de resiliencia o evaluar la resiliencia. Que, como les mencionaba antes, pues, son la sensibilidad, la exposición y la capacidad de adaptación. Siguiente. Y, bueno, ¿cómo se ve la resiliencia climática comunitaria? La resiliencia, una comunidad es resiliente, pues, cuando está bien informada, cuando está saludable y puede satisfacer sus necesidades básicas. Está socialmente cohesionada, tiene oportunidades económicas, tiene infraestructuras y servicios bien mantenidos y accesibles, puede gestionar sus activos naturales y está conectada. En resumen, tiene sistemas ambientales resilientes, personas y medios de vida resilientes y empresas y economías resilientes. Siguiente, por favor. Y, bueno, dado todo lo anterior, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos la resiliencia climática comunitaria? Por una parte, la sensibilización. Es importante que la gente sepa por qué es importante trabajar por la resiliencia de sus comunidades, que era lo que les decía al principio, ¿no? Bueno, ha habido un número de pérdidas gigantes asociados a los desastres climáticos y es necesario que las personas comprendan, ¿no? Que cuando un huracán o cuando dos huracanes como pasó en 2020, que esta yota en un periodo de dos semanas golpearon el país, que comprendan a qué se debe eso o qué ha sido, qué han sido el número o la cantidad de hechos que llevan a que esto ocurra, ¿no? Muchos científicos han estudiado cómo el calentamiento global hace que los huracanes sean más poderosos. Entonces, la sensibilización tiene que ver con cómo, con palabras sencillas o de manera muy clara, le explicamos a la gente de las comunidades lo que está ocurriendo y qué nos llevó ahí, ¿no? Y expresarles también que las formas de vida o los medios de vida que quizás ellos utilizan para subsistir son potencialmente dañinos sin buscar tampoco de una manera como atacar su medio de vida o decirle deja de hacer eso, ¿no? Es como que comprender que es un medio de vida y que es necesario, que estas comunidades no tienen otra opción, pero hacerles ver, pues, que tiene un impacto y que por ahí es tan necesario que trabajemos para, por una parte, hacer que ellos migren a nuevas formas de vida y, pues, frenar este daño. La sensibilización puede tomar muchas maneras. Eso es parte, por ejemplo, del trabajo que utilizamos en Rally Nicaragua y que he realizado también desde otras organizaciones. Yo creo que no es en vano, pues, a veces decimos la gente no entiende o le decir las cosas y no lo captan o no lo quieren creer o no lo quieren entender, pero vale la pena el esfuerzo porque es muy probable que sí una persona no cambie su forma de pensar. Evaluaciones de riesgo climático a nivel nacional, local, sectorial u organizacional. Esto es importante porque, de cierta forma, es necesario como institucionalizar ese tipo de evaluaciones, ¿no? Que todas las organizaciones, todos los ministerios tengan el conocimiento o tengamos un formato en común de cómo hacer esto. Porque tanto los gobiernos locales como ONG, como otros grupos de personas están trabajando en el país, ¿no? Tal vez en un lugar donde no tiene acceso a una ONG, tiene acceso a un gobierno local y donde no tiene acceso a la sociedad civil, tiene acceso a una ONG. Entonces, sería muy bueno, y una forma de lograr la resiliencia climática es institucionalizar ese tipo de evaluaciones de riesgo climático para que todos podamos usarlo, ¿no? Y para que todos podamos conocer la situación de cambio climático de cada comunidad. Desarrollar e implementar acciones e intervenciones apropiadas. Esto también es relevante porque, incluso si nosotros tenemos un número de proyectos o de programas que queremos aplicar en una comunidad, si no es adaptado a la realidad de esa comunidad, puede que no funcione. Yo recuerdo que en una conferencia también acá, promovida por la Red de Jóvenes por el Agua, una muchacha hacía un comentario muy acertado y ella decía, es muy difícil o no es acertado copiar modelos de otros lugares o que porque lo han hecho así en Europa o porque así lo recomiendo en Europa significa que va a funcionar en América Latina o en Centroamérica, ¿no? Sino que, ¿cómo desde la participación ciudadana, desde los procesos de consulta, desde las intervenciones en campo, logramos que la gente verdaderamente diseñe sus propias soluciones y apoyarles en ese proceso, ¿no? Porque realmente la gente que vive en las comunidades sabe mejor cómo les afecta el cambio climático y sobre todo las mujeres, ¿no? Es muy común, por ejemplo, en los proyectos de agua, que cuando se realizan investigaciones o estudios, alguien va y pregunta, ¿quién es el jefe del hogar? Y entonces contestan, es el hombre, ¿no? Pero realmente quien administra el agua en la casa es la mujer y entonces si uno le pregunta, ¿cuántos días a la semana viene el agua en su casa? Y el hombre dice, no, viene todos los días y luego la mujer contesta, no, viene el día de por medio, viene solo el lunes, solo los martes, entonces solo la mujer es la que más sabe, ¿no? Pero ocurren ese tipo de situaciones, ¿no? Y que por eso es muy importante conocer las realidades y quiénes son las personas más afectadas para efectivamente implementar acciones apropiadas. Movilizar recursos, fortalecer capacidades y amplificar las acciones. Todo se ve muy bonito, digamos, en las propuestas, todo se ve muy bonito en el papel y todo se ve muy bonito cuando le hablamos, pero si no hay financiamiento para esas iniciativas, no nos podemos poder movilizar y no van a poder llegar los recursos necesarios a las comunidades que más lo necesitan. monitorear y rastrear progresos de esas iniciativas que nosotros tengamos. Es importante esto también porque como en todo tipo de proyectos, es necesario saber si las cosas están funcionando o no para efectivamente decir, ¿no? Esto se conviene acá o no está funcionando del todo y pues vamos por otro tipo de solución o por otro tipo de intervención. Compartir conocimientos, experiencias y soluciones. Esto es interesante y les puedo compartir acá una experiencia. De Terrasmix nosotros trabajamos en red, ¿no? Hay alrededor de 25 organizaciones que están trabajando temas de agua, saneamiento y higiene. Y a veces incluso entre las mismas redes es como bien difícil compartir las iniciativas que se están trabajando o los modelos de trabajo, las metodologías. Incluso desde este tipo de redes es un poco complejo, pero es necesario porque de pronto que tal vez la red de jóvenes por el agua, por un ejemplo, no tiene una iniciativa en la que Rally ya ha trabajado. O ustedes como redes jóvenes, quisiéramos aprender más de ustedes como Rally, pero no existe ese intercambio o el puente o el canal. Entonces terminamos haciendo como lo mismo, aunque ya otra organización no haya hecho o perdemos la oportunidad de aprender de las experiencias de cada uno, ¿no? Entonces compartir conocimiento, experiencias y soluciones es bastante relevante, siempre teniendo en cuenta que todas estas soluciones tienen que ser sensitivas del contexto de la comunidad. Y entre todos los dichos, ¿qué es lo que se debe priorizar? Pues por una parte los sistemas agrícolas y alimentarios, porque a medida que el cambio climático afecta más, es necesario que garanticemos la seguridad alimentaria, ¿no? Agua y ecosistemas naturales y la infraestructura y servicios. Siguiente diapositiva, por favor. Y para aterrizar un poco toda la conversación, acá listé un par de acciones bastante específicas relacionadas como a cada área de acción, que pueden evaluarse, que pueden aplicarse, o por las que podemos empezar, ¿no? Para encaminar en esto de la resiliencia climática comunitaria. Muchas de estas actividades ya se están trabajando aquí en Nicaragua, pero pues aquí las listé. Por una parte, pues los sistemas hipopastoriles, ¿no? Que esta es una práctica de integración de árboles, borraje y el pastoreo de animales domesticados. Y la diversificación de cultivos, la diversificación de cultivos, pues es un tipo de agricultura que usa cosechas múltiples en un mismo espacio y que puede incluir adicionalmente la rotación de cosechas y el cultivo. Realmente esta área no es la mía, pero por ejemplo, una vez me explicaron que luego de sembrar algún tipo de cultivo, por decir algo, caña, ¿no? Lo que podemos hacer en el siguiente ciclo de producción es sembrar frijol. Y el frijol le inyecta nitrógeno natural al suelo, entonces ese suelo se puede recuperar. Al contrario, si sembramos caña cíclicamente, sin interrupción en el mismo suelo, es más probable que se deteriore más rápidamente, ¿no? Y entonces va a haber necesidad de usar otro tipo de suelo y ocupar más terreno del que posiblemente haya un bosco o incluso correcto, indirecto, exacto. Pues para evitar, ¿no? Este daño que ocurre, solo que al final de cuentas, pues es veñino. Cultivos resistentes a la sequía, también he escuchado de estas iniciativas ya acá en Nicaragua. Entiendo, por ejemplo, que algunos ministerios de acá han implementado proyectos de distribución de semillas mejoradas o biomodificadas que son resistentes a condiciones extremas de sequía. Entonces, esto es muy interesante porque en caso de sequías prolongadas, como está ocurriendo a lo largo del mundo y como ocurrió en Nicaragua, por ejemplo, en 2016, pues esta es una alternativa, ¿no? Que no va a afectar directamente o que va a tener un efecto sobre la seguridad alimentaria del país. No obstante, yo he notado visitando algunas comunidades que, por ejemplo, lo que hacen algunos productores es que luego de recoger su cosecha, apartan los mejores granos y de esos mismos granos sacan semillas. Entonces, es decir, no tienen la oportunidad o no tienen el acceso a ese tipo de tecnologías de cultivos resistentes o de semillas mejoradas. Entonces, sería muy positivo que estos programas, pues, tuviesen un mayor alcance y tuviesen de esa manera, pues, apoyar a más agricultores y productores. El carbono orgánico o la materia orgánica, esto también puede ser aprovechada, ¿no? En lugar de pesticidas, que son tan chinos. El riego por goteo, pues, esta es una iniciativa bastante conocida. Yo realmente desconozco si es como ampliamente usada o si de verdad no le funciona a los agricultores o por qué no ha sido como más promovida. Y los incentivos. Esto es muy positivo también y les puedo dar el ejemplo de Rally. Rally trabaja en unidades de Ticuantepe y en el Crucero con un programa de incentivos para agricultores. A esto se le llama también como pago por servicios ecológicos, algo así. Y esto tiene que ver con, a cambio de que un agricultor o un productor aumente sus parcelas forestales, ¿qué le damos como organización, no? Entonces, en el caso de Rally, lo que hemos hecho es, por ejemplo, dar un banco de materiales, dar un banco de árboles. Y a cambio, a través de un proceso de evaluación y de medición, pues, nos aseguramos de que ese agricultor realmente esté implementando o realmente esté trabajando para el aumento de parcelas forestales y entonces, efectivamente, se le da el incentivo, ¿no? Estamos aprendiendo mucho de esta iniciativa. La verdad es que no salió muy bien en la primera, pero ahí vamos en el camino, ¿no? Uno de los puntos que se utilizan para evaluar, por ejemplo, si se le da o no el incentivo, que recuerdo, es, por ejemplo, si está aplicando o no. Obras de conservación de suelo y agua. Si ese productor está aplicando, efectivamente, estas obras, entonces se les da el incentivo, ¿no? Y puede hacerse así de muchas otras maneras con otro tipo de mediciones, con otro tipo de rangos de evaluación, digamos, si utiliza cerca vivas, si tiene cultivos rotativos, si cosecha en... Hay varios tipos de formas de cosecha que yo no las tengo presentes, no es ni varios, pero sí, ¿no? Entonces, evaluando cómo ellos manejan su finca y se la manejan de una forma ambientalmente positiva, pues se les dirige el incentivo, ¿no? Pero, adicionalmente, quería señalar que este tipo de programas tiene que ir acompañado de lo mismo que hablamos antes, sobre la concientización. En Rally, la campaña de Me Chances, por ejemplo, es una campaña de cambio de comportamiento, o sea, aparte de esta línea muy específica de los incentivos, tenemos la parte de cambio de comportamiento, ¿no? Que tiene que ver con todo esto de la sensibilización, de charlas, etcétera. Y bueno, en lo que respecta a aguas y ecosistemas naturales, pues el monitoreo de los sistemas en busca de contaminantes. Esto es importante también porque en este caso no solo de la agua potable, sino también de las aguas residuales. Yo recuerdo que hace poco leí un artículo, como por ejemplo, al analizar aguas residuales, se identificó que en tales lugares había el potencial de que la pandemia de COVID-19 se empeorara, ¿no? Y lo determinaron desde el análisis del agua. O incluso en la misma agua potable, ¿no? O identificando si tiene algún tipo de contaminante peligroso, ¿será que eso puede propiciar un outbreak de una enfermedad o de otra pandemia, ¿no? Entonces, indirectamente estamos contribuyendo a la resiliencia, estamos evitando que ocurra un desastre, ¿no? O evitando que ocurra una tragedia. La mejora es la restauración de cuencas hidrográficas, eso igual en Nicaragua hay varias, hay al menos dos organizaciones que lo están así practicando bastante en el campo. Una de ellas es agua para la vida. Entiendo que ellos tienen un proyecto de JIR también en el que están trabajando en esa línea. Los proyectos de almacenamiento, como embalses y presas, y esto se puede combinar también con soluciones basadas en la naturaleza. La recarga de acuíferos y los bancos de aguas subterráneas gestionadas. Hace poco, creo que en esta semana hubo un taller de consulta para el Plan Nacional de JIR, si no mal recuerdo. Y fue interesante porque en este tipo de talleres, en este tipo de conversaciones, lo que yo más he escuchado es cómo cuidar las aguas superficiales, ¿no? Pero qué hay de las aguas subterráneas, que al fin y al cabo, pues es la fuente de donde más agua potable nosotros consumimos. Pero también me da la impresión de que hay poca investigación o hay poca acción en este particular. Y pues es muy importante para construir esa desidad de resiliencia. Siguiente diapositiva, por favor. Y para finalizar, pues la tercera componente o el tercer enfoque que tenemos que tener cuando hablamos de resiliencia climática comunitaria, pues son la infraestructura y los servicios. ¿Y qué forma parte de la infraestructura? Pues la energía, las aguas potables y agresiduales, las comunicaciones y el transporte. Entonces, ¿cómo iniciamos a darle la perspectiva de resiliencia a la infraestructura? Pues tenemos que identificar la infraestructura que es más crítica o aquella infraestructura que es completamente necesaria o que tiene que permanecer intacta en caso de un desastre. Y tenemos que priorizarla. Es decir, mejorarla, darle mayor atención. Y lo siguiente es identificar las dependencias. Es decir, ¿será que si ocurre un huracán y daña una carretera? ¿No voy a poder transportarme para poder evaluar si se dañó algún poste de luz o si el tendido eléctrico se cayó? ¿Será que si la comunicación se me cae completamente voy a tener la posibilidad de llamar a alguien en la comunidad y preguntarle si están bien? Entonces, este tipo de infraestructura, una influye a la otra y tal vez sin una no puedo manejarla, no la otra. Tienen muchas dependencias que vale la pena como analizar y priorizar y establecer claramente en los planes, por ejemplo, de residencia o de atención a desastres. Y más específicamente, pues, ¿cuáles son algunas iniciativas o cuáles son algunos pasos que se pueden tomar? Utilizar herramientas de planificación de uso del suelo. Yo recuerdo que en la universidad nos enseñaron a generar mapas de uso del suelo y demás, pero no pudimos ver a fondo, por ejemplo, cuáles han sido los cambios o cuáles son las perspectivas futuras, cómo va a cambiar ese tipo de uso del suelo y a dónde entonces se va a poder construir, a dónde entonces se va a poder sembrar o qué áreas requieren recuperación, etc. Actualizar los códigos y estándares, esto es aplicable casi que en todas las áreas y empezando por la construcción, ¿no? En ingeniería, y muy particularmente nosotros trabajamos con un reglamento nacional de la construcción que es desde 2007. Entonces, casi dos décadas va a cumplir y pues no ha habido una actualización significativa que contribuya a maximizar la resiliencia en zonas urbanas y rurales, por ejemplo, seguimos construyendo de la misma manera. O, por ejemplo, no existen como normativas claras o muy específicas que me digan, bueno, vas a tener que tomar en cuenta esto y esto en caso de que una tormenta venga y te afecte las fundaciones o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, seguimos construyendo como en años anteriores y este tipo de normativas pues, este tipo de actualización es necesaria casi que en todos los ámbitos, ¿no? En la industria, por ejemplo, es muy necesaria porque la industria es uno de los sectores que más contamina. Y, bueno, también incorporar infraestructura verde. Entonces, esos serían como algunos de los cursos de acción, ¿verdad? En mi experiencia y que no es mucha, ¿verdad? Y prácticamente como lo que me llevó a interesarme bastante por estos temas fue ver el impacto del huracán de Tayota en el 2020, ¿no? Fue muy duro ver como las comunidades de la costa caribe prácticamente que ni había tocado tierra el huracán solo con los vientos y ya había arrasado completamente, ¿no? Con algunas viviendas y algunas comunidades e incluso una nota periodística de una parte de la isla que se partió completamente. Entonces, creo que eso ya son como manifestaciones de que la situación climática de Nicaragua es bastante crítica y pues también creo que es un llamado a la acción que incluso no seamos expertos o no tengamos la expertisa o los medios, pues creo que divulgar este tipo de conocimientos es importante y puede ser de interés para otras personas porque también desean tomar acción en el tema o desean tener mayor conocimiento. Esa es la última diapositiva de la presentación, si no me equivoco, realmente era bien corta. Adicionalmente a esto agregar, cuando me estaba informando para la presentación a mí se me ocurrió pensar y pensé que podía hacer una pregunta también del público es que si hay alguna manera de medir la resiliencia en las comunidades y lo que logré identificar es que no hay un framework o una metodología para medir el nivel de resiliencia de una comunidad. Sí hay como una especie de metodología para medir en las inversiones financieras como qué impacto tienen en la resiliencia y se ha manifestado que ese puede ser como un inicio para poder establecer un marco de trabajo común a través del cual se pueda medir la resiliencia. Eso sería, era una presentación muy cortita, entonces no pienso sobre el intercambio, sería bueno. Bueno, muchas gracias, Esa, a ver, está abierto el espacio del chat para preguntas o comentarios, podemos ver que ya han habido comentarios a lo largo de la presentación, Ingrid hacía notar que la rotación de cultivo ayuda a evitar el deterioro del suelo y como experiencia también pone que en el corredor seco se trabaja mucho el riego, específicamente por goteo, ya que es una zona donde hay poca agua y usualmente lo usan para producir hortalizas. No sé si hay algún otro comentario por parte de las personas que están conectadas, alguna pregunta. Sí, si hubiese alguna pregunta. Bueno, yo, mientras tanto, si surge alguna pueden levantar la mano, pero yo también quería contarles que yo hace poco estuve trabajando una encuesta de perspectivas de recuperación sostenible muy corta de qué es lo que piensan jóvenes acerca de cuáles serían las prioridades para recuperarnos sosteniblemente de pospandemia y demás. Se las voy a compartir por si acaso tuviesen la oportunidad de llenarlo, porque sí tengo la intención de reunir estas perspectivas y tal vez de escribir una especie de artículo que reúna eso que ustedes piensan o sienten que podemos hacer en Nicaragua para efectivamente proceder con esa recuperación sostenible tan anhelada. Perfecto, muchas gracias. También te dan las felicitaciones Claudia Norori y felicitaciones a la red. Bueno, yo quisiera agregar una parte también en el tema de cuánto ha venido cambiando el planeta en estos últimos años y les dejo la curiosidad para que investiguen un poco. La aplicación de Google Earth tiene ahorita una última actualización en este 2021 donde ustedes van a poder ver cómo ha cambiado según imágenes satelitales el planeta en los últimos 37 años. Van a ver el paisaje global desde el 84 si no me equivoco hasta el 2020 y van a poder ver cómo se ha expandido ciertas ciudades cómo se ha ido perdiéndose una poscosa y demás. Súper interesante por si tienen interés. Gracias. A propósito de que mencionaste eso yo también les quería mostrar que un proyectito que tenemos en realidad fue hace poco nosotros colocamos unos rótulos para concientizar acerca de la pérdida de bosques y pues solamente aprovechando que mencionaste eso señalarles que la crisis climática es bastante evidente en Nicaragua o sea a veces nos vamos a ver como a escala internacional y aquí también si se fijan en toda esta área que es Ticuantepe donde hay mucho cultivo de piña por ejemplo pueden ver cómo se ve muy distinto del lado izquierdo de la pantalla que es toda la zona del grosero entonces o sea no sé si lo logran ver si lo pueden apreciar pero si el nivel de deforestación en esta zona ya es bastante pues muy crítico y es tanto que ya es evidente pues en mapas como este bueno de la escala como este que sea que sea e que sea en la escala y que sea y que sea el nivel o sea el nivel que sea la política que sea es Creo que quedaste sin sonidos esta vez, no sé si... Ah, hola. Sí, le decía a Ingrid que muy buena su observación. Mi perspectiva desde RACNIC, ¿verdad? Efectivamente, la mayoría de organizaciones lo trabajan como complemento, no lo trabajan como un eje principal de trabajo, digamos, como proyectos en sí. Al final de cuentas, sí, la resiliencia climática y comunitaria de mi perspectiva se construye desde varios frentes, ¿verdad? Y la verdad es que hay varias organizaciones que trabajan temas, cada una por separado, que aportan a esto. Y no creo también que sea como el trabajo de una sola organización. La resiliencia climática y comunitaria es un área muy interdisciplinaria, ¿no? Y que requiere, pues, la integración de organismos locales, de ONGs, de todo tipo de actores. Entonces, sería muy bonito ver organizaciones, pues, que tengan proyectos muy específicos, pero al final de cuentas, sí creo yo que es más... Por ejemplo, digamos, Visión Mundial, Visión Mundial con su programa de niñez y de acceso al agua, hace por una parte un trabajo y luego, digamos, Ingenieros Sin Fronteras, que es específicamente infraestructura, entonces contribuyen a una parte, pero con actores completamente separados, digamos, no entrelazados o en la misma, en el mismo sintonía. Una muy buena pregunta, gracias. Creo que había una pregunta adicional de Yasser. ¿Puedes repetir lo de la idea del artículo? No se escuchó bien. Sí, entonces, les comentaba, pues, que yo preparé una encuesta para reunir, pues, perspectivas de recuperación sostenible en Nicaragua, como para recoger un poco la opinión de las personas respecto a este tema. Y muy rápidamente se les voy a mostrar. Tiene preguntas como, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes áreas considera debe priorizarse una práctica de resiliencia climática para agua, agua y ecosistemas, sistemas de agricultura, ciudades o infraestructura? Y aquí ya pueden ver, pues, que hay una tendencia muy clara que la gente está respondiendo, pues, que es muy importante priorizar la agua y los ecosistemas naturales. ¿Cuál de las siguientes medidas para aportar la resiliencia climática considera prioritaria para el país? Mucha gente, pues, mencionó soluciones basadas en la naturaleza. Quiere decir que hay conocimiento respecto al tema. Y ahí van, pues, las preguntas. No les voy a mostrar todo porque no quisiera, pues, influir en su respuesta cuando se las comparta, pero sí se las compartiré y apreciaría, pues, que le den respuesta. Y, pues, de este resultado quisiera escribir un artículo. Bueno, creo que si te gustaría escribirlo conjuntamente, pues, soy bienvenido, me puedes contactar. Gracias. No sé si hay otra consulta. Ah, genial de hacer gracias. O si terminaríamos. Gracias. Gracias. Ahí está. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Muy interesante tu propuesta del artículo y el llenado de la encuesta. Como Red de Jóvenes por el Agua, creo que si nos permitís, también lo compartiríamos en nuestros espacios para que más jóvenes también puedan apoyarte en el llenado de esta encuesta. Sí, definitivamente. Apreciaría, de hecho, que la congreso. Gracias. Gracias. Gracias, Claudi. Muchachos, no sé si tienen otro comentario, consulta para Isabel. O podemos ir dando cierre a este bonito encuentro que tuvimos hoy. Esta bonita experiencia compartida por Isabel. Bueno, pues, sin más que agregar, Isabel, muchísimas gracias por haber aportado, por tu experiencia, todo lo que has vivido en tus espacios de voluntario, en tu espacio de universidad, en tus espacios como trabajadora, ahorita colaboradora de RASNIC. Y, pues, muchas gracias por parte de la REC, por parte de Anissa, por parte de RASNIC, de la UNI, de todos los que están involucrados en este ciclo de conferencias. Buenas noches a todos los que participaron también y gracias por estar. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.